Este es el número 32 de La Cueva con Dinamo y Acústico. Ya me voy, sale el tren, ya me voy, yo no sé si volverás a verme, yo no sé lo que pasó. Tengo frío, mi amor, caminarás en mi memoria y cuando duermas soñaré besarte. Eh, 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 volver a verte. Eh, 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 eh. Las cosas no fueron así, las cosas no salieron bien. La vida sigue para ti, y yo sufriendo este dolor Que no fueron así, las cosas no salieron bien La vida sigue para ti, y yo sufriendo este dolor Yo sé que sucedió, tengo fin yo mi amor Caminarás en mi memoria, y cuando duerma soñaré Besarte, y volver a verte Las cosas no fueron así, las cosas no salieron bien La vida sigue para ti, y yo sufriendo este dolor Que no fueron así, las cosas no salieron bien La vida sigue para ti, y yo sufriendo este dolor No, 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 volver a verte Volver a verte Oh, 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 we don't know We gotta get it, we don't know Oh, 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 we don't know